Como quien tira de una cuerda que se romperá Tirar, 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 tirar Como sin darse cuenta, rozar un poco más Los ojos han cerrado para no afrontar Que el aire es de cristal, que puede estallar Aunque parezca extraño, quiero devorar Que el aire es de cristal, que puede estallar Aunque parezca extraño, quiero devorar Como quien tira de una cuerda que se romperá Tirar, 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 tirar Como sin darse cuenta, rozar un poco más Los ojos han cerrado para no afrontar Que el aire es de cristal, que puede estallar Aunque parezca extraño, quiero devorar Que el aire es de cristal, que puede estallar Aunque parezca extraño, quiero devorar Que el aire es de cristal, que puede estallar Que el aire es de cristal, que puede estallar Malas, comenta una cronaca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.